Como una sotapa de labio carmoso, tu boca labrosa se pegó en mi boca, tu voz a ventosa de la pame rosa, chupando fogosa mi lengua sin oír. Te llevo a bicicleta, mi olor a cigarro, mezclado en el sarro que puedo sentir, pegado a tu hielo de amarillo y callado, la placa y el puente en tu boca carmí. Salido a ver, salido a ver, gérmenes vienen, gérmenes van. Cuanto es un beso, te llega el hueso, debes cuidarte para besar. Salido a ver, salido a ver, gérmenes vienen, gérmenes van. Cuanto es un beso, te llega el hueso, debes cuidarte para besar. Labios de goril, ovillo de labio, robado de lado, beso conleteado, beso conleteado, beso conleteado, con ojos cerrados, y su paso fogoso, y su paso fogoso, y el puente en tu boca carmí. Recordo las nuelas, que te van quedando, el gancho y el perro de tu marxigal. También el cebillo, y el carrocidado, y el diente adornado, con un perejil. Salido a ver, salido a ver, gérmenes vienen, gérmenes van. Cuanto es un beso, te llega el hueso, debes cuidarte para besar. Salido a ver, salido a ver, gérmenes vienen, gérmenes van. Cuanto es un beso, te llega el hueso, debes cuidarte para besar.